¡Más! 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 Eso está en marcha ya, chavales. ¡Gordo! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos, Michael! ¡Que nos escapa la lliebre, tú! ¡Ay, pa! ¡Vamos, Michael! ¡No me distinto! ¡Eh! ¡Que más será nada! ¡Esta curva! ¡Miradla! ¡Eh! ¡Eh, cañón! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ya le voy a decir que os donan a todos Ya le voy a decir que os donan a todos Puta con re mal gordo, ¿no? Puchame la tija Puchame la tija Vale cañón, ahora es cuando te desmelenas ya, vamos Y ya le voy a decir que os donan a todos Juan Mal Ya, ya, ya Ya le voy a decir que os donan a todos Quita, quítala Quita, quita Espera, espera Ya, riñón Alé A tope, a tope Ole Ole